Prácticamente esperamos un año para que este anime concluyera de la mejor manera, y a pesar de que parecía no volver, March & Matching nos presentó sus últimos dos episodios de manera casi inesperada. Pero ahora surge una duda, ¿March & Matching merece una oportunidad para volver a ser vista? La respuesta a esta interrogante les hará pensar, y mucho. March & Matching trata sobre las Matching, chicas que usan la magia de sus libros originales, o sea, libros que contienen la magia de antiguos cuentos, de leyendas conocidas y otras historias. Sin embargo, nuestra protagonista es una chica tímida llamada Hasuki Kagimura. Ella obtiene un original que contiene el poder de Cenicienta, y junto a sus amigas participarán en un evento que reúne a todas las Matching para demostrar sus habilidades mágicas. Empecemos con lo bueno, ya que apuesto que es lo que muchos esperan oír. El anime tiene una historia considerablemente original, ¿cierto? A simple vista se ve genérico y casi como un plagio de Harry Potter. Pero March & Matching destaca con su desarrollo de la historia y el rumbo que esta tiene, el cual desde mi punto de vista es el más original que he visto dentro de los animes que vi en el año pasado. La historia sabe cómo iniciar y te deja algunas dudas que serán respondidas con el pasar de los episodios. Claro que para su desarrollo abusa de los deus ex máquinas y algunos chistes forzados. Pero bueno, su poca monotonía los salva. Un punto determinante para este anime es el ritmo y diseño del opening y ending. Ambos son recordables, ambos denotan la pasión con la cual se hizo este anime, o al menos el intento. Las imágenes y el colorido de los mismos son simplemente fascinantes. Las batallas, los diseños de personajes, el ambiente en general y la música pudieron ser lo mejor del anime. Digo pudieron por el siguiente motivo. El Yatus le pasó factura a March & Matching. Pues si esperaste mucho para volver a ver el anime, te olvidarás de muchas cosas. Y esto se notó con los primeros Yatus que vimos. Y si quieren saber más sobre el origen del Yatus de March & Matching, les dejaré un video en la descripción. El Yatus que tuvo March & Matching te obligará sí o sí a volver a ver el anime desde cero. En mi caso no por mi buena memoria y porque anoté todo lo necesario para esta crítica. Y decían que no iba a servir para nada. Respecto a la animación, el anime tuvo un bajón de calidad en la misma. Las razones ya saben dónde encontrarlas. Y desafortunadamente los últimos episodios no demuestran una mejora. Aunque claro, en el Blu-ray de March & Matching se llega a ver el arreglo en ciertas escenas mal animadas. Por cierto, posiblemente veremos las versiones corregidas. Ya que anunciaron que el anime estrenaría episodios con mejor animación en los días posteriores al estreno de los episodios 11 y 12. Dejando este tema de lado, el desarrollo de personajes es parcial con todos los personajes que vamos a ver. Si vieron mi crítica a Grims Notes, se darán cuenta de que en ese anime el desarrollo de personajes fue considerablemente bueno. Pero aquí, esto apenas si se nota. Las únicas chicas con motivaciones creíbles son las rusas, la directora Sugami y hasta cierto punto Chizuka. Si mi memoria no me falla, nuestra protagonista no tiene una motivación concreta hasta el sexto episodio. Hasta entonces la verás llorar y titubear una y otra vez. Más allá de la mala animación que destruyó el diseño de personajes y los ambientes. Otro error de March and Matching es carecer de un villano prometedor. La mayoría de los villanos son gente dudosa o que tiene un remordimiento que desaparece en el siguiente episodio. Y bueno, en el episodio final aparece un villano que simplemente está allí como relleno. Y es demasiado olvidable. A tal punto de que lo dejaré de lado. Respecto al final, específicamente los episodios 11 y 12. Pues esperaba más de ellos ya que el episodio 10 dejó la valla muy alta en comparación a episodios anteriores. Pero esos episodios dejaron algunas dudas. Y a pesar de responder ciertas preguntas que generaba la historia, el final se siente semiabierto. Ya que a pesar de acabar la competición de las Matching, se siente como que quisieran seguir con la historia pese a que el mangaka haya fallecido. Bueno, aunque es poco probable eso, dejé de lado la mala animación de estos últimos episodios. Porque bueno, a estas alturas eso ya cae en redundancia de argumentos. Bueno, pudo ser peor este anime. Me conformo con el mensaje que intentan dar sobre creer en uno mismo y las cosas así. Del 1 al 10 le doy un 3. El Yatus y la mala animación, junto con los huecos argumentales, le pasaron factura a Marching Matching. Pero por lo menos se siente la pasión que el mangaka impregnó en su historia, sus personajes y los diálogos. En resumidas cuentas, Marching Matching pudo ser algo mejor si evitaba estos problemas. Pero bueno, al menos concluyó y no terminó como cierto anime de zombies. Bueno chicos, eso fue todo en esta ocasión. Quiero agradecer a toda la gente que vio el video sobre el Yatus de Marching Matching. Gracias por el apoyo chicos, en serio lo aprecio. Y también quiero destacar que ahora la comunidad de The Sam Rules ha crecido mucho en estos últimos días. Pero que a pesar de ello, seguiré haciendo videos repentinamente por mis estudios. Así que, este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!